Incremento en el precio de los combustibles. Delegados del Ministerio de Energía y Minas han comenzado monitoreos en gasolineras y también estaciones de servicio. El objetivo es verificar la calidad del producto y también contrarrestar la especulación. Por tercera ocasión y en lo que va del año, los precios de los combustibles en Guatemala han aumentado sus precios. Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Hidrocarburos, garantiza para las próximas semanas estabilidad en los mismos. Por ejemplo, en esta gasolinera ubicada en Ciudad San Cristóbal, los precios se cotizan de la siguiente manera. Gasolina regular, 36 quetzales con 24 centavos. Gasolina superior, 36 quetzales con 69 centavos. Y el diésel, 32 quetzales con 79 centavos. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tomar muestras tanto de gasolina superior, gasolina regular y de diésel para hacerle los análisis a estos combustibles. El análisis que nosotros realizamos en el laboratorio móvil es la determinación del número de octano en la gasolina, determinación del número de cetano en el diésel. También determinamos la gravedad API, que es como la densidad del producto. Y también vamos a estar determinando el volumen de azufre en el diésel. Estos son los análisis que vamos a iniciar a realizar desde el día de hoy y que en las siguientes semanas se van a institucionalizar en todo el país. Esta unidad móvil no va a estar solo en la capital, sino que va a estar en todas las gasolineras del país con la idea y con el objetivo de determinar que la calidad de los combustibles que se expenden en el país sea la apropiada en beneficio del consumidor guatemalteco. En este caso, el laboratorio móvil lo que nos sirve es para determinar si el producto está teniendo algún problema. Si nosotros determinamos que tiene un problema de calidad, tanto la gasolina o el diésel, inmediatamente tomamos una muestra y la llevamos a un laboratorio certificado para que ya nos dé un valor exacto del parámetro que pueda estar fallando. Y si encontramos que la gasolina no es de la calidad adecuada, pues se inicia un proceso administrativo de multa.